Buenas noches. Buenas noches, Tichero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, profe. Gracias. ¿Qué tal? Gracias a Dios, todo bien. Por acá, esperando ya que se conecten todos los demás. Pero ustedes siempre me ganan. Se conectan tempranito. Nada más. Gracias. 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 Buenas noches, Norma. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches. Jacqueline. Claudia. Samuel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos estado? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Todavía disfrutando de cumpleaños. Por eso me lo vi tarde ayer. ¡Guau! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Ajá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy no sé cómo va a ser, pero aunque sea un pastelito virtual nos va a mandar a todos. ¡Sí! ¡Jajaja! Al revés, dígame, ustedes me tienen que enviar el pastelito. ¡Me parece! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que le haya pasado bien! ¡Gracias! ¡Anda bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! Ya casi arrancamos. ¿Alguna pregunta que tengan? Siento que el día de ayer fuimos como en cuarta o quinta, íbamos a ayer, no sé. ayer sentí que íbamos bien rápido velozmente nos llevaba si alguna duda que tengamos no muchas gracias 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 ya casi un par de minutitos más buenas noches merci buenas noches buenas noches Roxana buenas noches Helen buenas noches Lick buenas noches Elka buenas noches Katherine creo que ya le había dicho Gisela buenas noches buenas noches buenas noches Carla buenas noches buenas noches buenas noches ok ya casi dos minutitos y arrancamos y usted estudió en la Universidad Nacional no no es que se me su rostro se me hace un poco familiar no estudié la primera en la pedagógica hagámosle publicidad sí después me fui a otras dos más por ahí pero sí en la Nacional no me dejaron entrar cuesta un poquito pero se puede sí no eh quiero que dé permiso de tener perfecto no hay problema excelente que se mejore Jamie sí piense que no de hecho no lo intenté por mis tiempos no no cuadraban teníamos que buscar la opción de lo privado sí y gracias sí los horarios son un poquito burocráticos verdad pero en algunas facultades hay opción porque por ejemplo en economía sí se puede trabajar y estudiar pero en otras sí no por los horarios sí y es que para ese tiempo secreto de estado mientras iniciamos yo iba a estudiar jurisprudencia era la carrera que dije que iba a estudiar me gustaba mucho y todavía estoy con eso que creo que la voy a estudiar ya cuando tenga unos años más creo que la la estudiaré solo por ¿y cómo terminó estudiando marketing? me apasiona así el área de mercadeo es lo que más me puede apasionar en cuanto a educación y yo siempre he dicho no sé si lo comenté en marketing digital yo le vendía los cassettes navideños a mi hermana normalmente valían 10 colones yo se los daba 15 colones más los viáticos entonces en total le salía el cassette como a 18 dólares eso le estoy hablando ya cuando tenía como 12 15 años cuando estábamos más pequeños yo hacía papelito perdón avioncitos de papel y se los vendía a todos los vecinitos de la colonia ellos me los compraban con hojas y les decía no tiene que ser una hoja más grande y así le fui subiendo el precio en el tamaño de hojas pobrecitos los árboles pero era negocio entonces hacíamos eso así es que yo siempre he creído eso soy mercadólogo de nacimiento y de profesión ya hacemos dos sí gracias a mí me sucedió algo parecido a usted porque yo quería estudiar derecho pero ¿sabe qué pasa? que antes uno no se investigaba bien de los contenidos de las carreras pero entonces uno salía del bachillerato y decía bueno ¿y qué voy a hacer? y uno no tenía el acceso a internet como ahora ¿verdad? y ahora usted puede ver las carreras ver el pensum y dice ah no esto me gusta entonces yo siento que por ahí más que todo ¿verdad? pero cuando ya uno descubre el marketing se apasiona porque igual así me pasó a mí es bellísimo aún en este momento de hecho hoy por la tarde noche he estado consultando otras universidades que estoy en la locura de estudiar en otra licenciatura dice mi esposa ¿para qué? pero le digo yo no sé quiero estudiar en otra más para un aprendizaje pero todavía no es derecho derecho va a ser después esa he dicho que la voy a sacar cuando ya esté arriba de los 55 años cuando ya no puede ejercer para que así no haya ningún riesgo sino que la quiero sacar solamente por puro conocimiento y por el punto de era la carrera que en un momento decía bien hoy sí las disculpas ahí después continuamos con las historias son buenas ok buenas noches a todos un placer estar nuevamente con ustedes por acá vamos a arrancar con email marketing nuevamente es apasionante creo firmemente que lo que nos mueve en lo principal lo que me mueve es todo este rollo de mercadeo creo que podemos hacer muchas cosas que hacen diferencia a nivel social a nivel personal hablábamos el día de ayer de estos elementos el primero que estuvimos hablando fue de prestar atención a la lista de contactos el segundo estábamos en este punto la personalización es importante y para lograr una buena segmentación de contacto es necesario contar con buenas herramientas para el manejo de esta gran base de datos solo así tu marca enviará los correos electrónicos adecuados a las personas correctas cuida el diseño cuando el cliente abra tu email le dedicará unos segundos para decidir si el cuerpo del mensaje le interesa esto es parecido cuando usted y yo compramos un libro si el libro nos llama la atención la portada nos vamos a la contraportada leemos el resumen en la contraportada y decimos está apareciendo interesante si lo podemos abrir vemos el índice cuando ya descubrimos el índice decidimos si lo compramos o no lo mismo en el correo electrónico el correo electrónico puede ser muy bonito puede tener muy buenos diseños puede tener muy buenas imágenes puede tener muy buenos efectos todo lo que usted quiera pero si no lleva esencia las personas lo van a rechazar de igual manera por lo tanto si es importante el diseño pero también cuidando la esencia de esto en este punto es fundamental pensar en la estética el diseño de un correo electrónico depende del perfil de los contactos lo que hemos expresado la tipografía yo no voy a utilizar tipografía por ejemplo Comic Sun si estoy enviando un correo institucional si es a mi amigo pues a mi amigo yo puedo utilizar esa tipografía y tomando en cuenta también que no todos los correos electrónicos o no todas las personas tienen instaladas o preinstaladas las diferentes tipografías que podemos utilizar por ejemplo si usted utiliza la tipografía de Coca-Cola es una tipografía muy bonita muy llamativa pero posiblemente yo se lo estoy enviando a Jacqueline en este momento y Jacqueline no la tiene a Jacqueline le va a aparecer tal cual la Arial o la Taino y Roma y no le va a aparecer la tipografía que yo usé excepto que sea en una imagen ahí si hay todo el compromiso de la imagen se mantiene íntegra no cambia en su tipografía en el tono de comunicación y otras muchas variables el tono de comunicación lo hemos hablado hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar mayúsculas minúsculas al momento de la atildación de las palabras al momento de las comas de los puntos los puntos ofensivos etcétera no es clase de redacción ni gramática pero si lo necesitamos y por eso dijimos que lo vamos a dar como un plus navideño diseñar un buen email desde cero lleva tiempo y requiere conocimientos técnicos por eso una buena práctica es utilizar plantillas de diseño como base hay muchas opciones y están adaptadas a diferentes propósitos por ejemplo New Lester anunciar ofertas especiales o eventos etcétera por último no olvides que el diseño debe ser responsivo es decir que se adapte al dispositivo que use el lector móvil tablet computadora etcétera el diseño debe adaptarse si por ejemplo a usted le enviaron un correo electrónico y no se adapta el diseño a su dispositivo móvil es un problema quiero ver si tengo alguno normalmente veamos uno de los habituales no sé no sé si se logra ver algo por ahí está el correo obvio dice mostrar imágenes ya dijimos que si mostramos las imágenes automáticamente estamos diciendo que si estamos leyendo el correo ya le hicimos publicidad gratis acá este es uno de tantos correos que podemos recibir y ese punto de los correos debemos tener el cuidado de que se adapte cien por ciento si usted se fijó el que le acabo de mostrar automáticamente se adaptó al dispositivo que estoy utilizando otro ejemplo hagámosle publicidad otro correo si usted observa está adaptado cien por ciento a un dispositivo móvil si las imágenes están apropiadas y todo esto permite el responsive y debemos cuidar mucho de ello ofrece el contenido conciso y con llamada a la acción recordemos Inbound Marketing hablábamos del CTA alguien se recuerda que es eso de CTA no es el minuto de silencio que es CTA call to action llamado a la acción gracias Samuel ya fue a ver ahí todos los listados me parece el call to action debemos ponerle siempre este llamado a la acción porque puede ser muy llamativo el correo pero si no lo llevamos a que él nos compre de nada sirvió todos los correos que hemos enviado como ya hemos hablado es importante recordar que la persona que lee no va a dedicar mucho tiempo a tu contenido así que debes dejar de lado los mensajes largos e ir directo al punto al escribir el contenido debe ser conciso y claro y dejar claro que beneficio ofrece el mensaje usted observó ya unos ejemplos de lo que le acabo de mostrar por ejemplo acá nos está diciendo que beneficios tenemos bueno tenemos gratis tenemos el derecho a un pavo creo que es hago la aclaración ustedes son los responsables de que yo esté viendo estas imágenes yo nunca los veo simplemente los elimino pero pongo este ejemplo beneficio ofrece leer un artículo asistir a un evento aprovechar una oferta o responder una encuesta siguiente elemento que es importante cuidado con las palabras spam como regalo gratis mejor precio gana dinero etcétera todas estas palabras las reconocen los correos electrónicos y los buscadores como un spam que significa que automáticamente nuestro correo se va a ir a los spam y esto nos va a hacer que tengamos pérdida de tiempo por lo tanto hay que tener mucho cuidado si vamos a utilizar la palabra regalo que no sea escrita si vamos a utilizar la palabra gratis mejor precio gana dinero etcétera que no sea escrita sino que sea a través de una imagen y que esa imagen pues obviamente no la lee en el caso de los buscadores además de aburrir al receptor hay muchos proveedores de email que cuentan con filtros que envían mensajes con este título o tema directamente a la carpeta de spam lo que hemos estado hablando no olvides utilizar un llamado a la acción el CTA dígame ya que fíjese que tengo dos dudas dos consultas la primera es cómo actualizamos esas porque esas palabras están cambiando entonces cómo yo actualizo el momento de publicar un correo cómo actualizo esas palabras para tener como la actualización verdad porque puede ser que incrementen o que cambien y la otra es cómo yo monitoreo si mi correo no se fue spam hay alguna forma de monitorear de saber normalmente no se puede saber excepto que estemos utilizando una de las herramientas que hagan esta función y cuando digo hagan esta función me refiero por ejemplo Hootspot es uno de ellos que va monitoreando otras se me acaban de ir en este momento los nombres pero son una de las que van monitoreando los perdón iba saliendo alguien de la oficina es lo que va monitoreando entonces se puede pero bien difícil que podamos saber si se fue a spam o no bien difícil lo que podemos ver es si se abrió o no se abrió el correo eso si es más fácil para todas las herramientas o las aplicaciones que se están utilizando ahí si ahora como actualizamos estas palabras o como actualizamos los elementos como le decía el objetivo Jacqueline es que no lleve la palabra oferta que no lleve la palabra gratis que no lleve la palabra regalo sino que puede ser cualquier otra información en el asunto por ejemplo actualización de datos por ponerle un ejemplo y le ponemos esa palabra en el asunto actualización de datos ya en el correo ponemos la imagen que dice oferta que dice regalo que dice etc pero como imagen no contexto no sé si me doy a entender sí sí le comprendo pero una forma de actualizar por ejemplo podría ser que más adelante porque me imagino que esas palabras son algo similares como las palabras clave verdad que los buscadores por ejemplo hay un plugin que se llama YoSeo entonces no sé si por ejemplo hay que usar algo así para poder obtener como esas palabras verdad que están como clasificadas en spam o hay alguna forma de conocerlas por ejemplo estas que usted tiene ahorita ¿cómo las identificó? se identificaron a través de prueba error y a través de lo que la mayoría de consumidores hace ya lo vamos a ver más adelante en el punto de las encuestas encuestas y métricas se conocen y los famosos KPIs ahí lo vamos a ver de hecho creo que alcanzamos a verlo hoy donde me dan los parámetros qué palabras son las más usadas por ejemplo hay palabras que se hacen virales y esa palabra viral si usted y yo la utilizamos en el momento oportuno es un boom hay un cantante salvadoreño que hizo una canción donde te agarró el terremoto algo así se llamaba la canción y fue por un terremoto que hubo y todo puso hashtag donde te agarró el terremoto y esa palabra se hizo viral a tal grado al haberse hecho viral provocó que muchos dejaran de utilizarla perfecto José Aristides entonces obviamente eso son las palabras que se van viendo a nivel de los buscadores y ellos nos van dando la estadística de cuáles son las apropiadas y cuáles no obvio esto significa en algunos casos que nos toca pagar una herramienta pero ahí viene el punto costo-beneficio como lo hemos expresado posiblemente pagar la herramienta me va a llevar a muchos beneficios espero haber apoyado para que el receptor tenga claro que tiene que hacer para aprovechar el beneficio de tu email descarga un libro electrónico aprovechar una oferta antes de que se acabe etcétera esta llamada de atención siempre van a estar o deberían estar presentes y ahora viene parte de lo que les estaba explicando acompaña y evalúa tus emailing métricas relevantes como la tasa de apertura de los correos electrónicos que envíes la tasa de clic en los enlaces que incluye en el correo electrónico la tasa de rebote las cifras de suscripciones canceladas o la ubicación de los lectores de correo entre otros son datos fundamentales en los informes de tu herramienta de email marketing todo esto que estamos mencionando es lo que va a permitir o lo que nos va a llevar a que nos esté funcionando o no nuestra campaña a través de correo electrónico porque posiblemente nuestra campaña no nos está funcionando porque no estamos evaluando uno de los principios de toda campaña es que todo lo que no se evalúa se devalúa ¿por qué? porque si yo no estoy evaluando lo que estoy haciendo va a llegar el momento donde lo vamos a aprender analizando estos datos en conjunto analizando estos datos en conjunto con la segmentación de tu público objetivo tendrás en tus manos información valiosa para evaluar tus campañas lo que hará que tus campañas de emailing no paren de mejorar volvemos al punto necesitamos siempre la retroalimentación necesitamos el feedback como lo veíamos en la clase anterior y esto nos va a llevar a que tengamos como lo dice acá las pruebas A y B al enviar mensajes distintos a diferentes grupos de contactos para comparar cuál obtiene mejores resultados por ejemplo yo en este momento estoy haciendo la prueba A y se la estoy enviando a todos ustedes mi correo primero es a todos como prueba A y la prueba A significaba que yo les estaba diciendo que solo por hoy hay una oferta y ustedes la tomaron o ninguno le hizo caso y dijeron ah es una prueba más pero posiblemente cambió todo cuando yo les digo a ustedes fíjense que este día el segundo producto está a mitad de precio volvemos al famoso Black Friday lo que se hace en el mes de noviembre donde todo empieza a tener oferta vámonos a un ejemplo de mundial en este momento será que la camisa de Costa Rica sigue valiendo lo mismo que valió cuando inició el mundial con el respeto hago la aclaración no he visto ni un solo partido no he tenido tiempo pero sé que Costa Rica salió porque vi la publicación de Pontero de Costa Rica entonces fue ese punto no vale lo mismo y obvio todos aquellos que tienen estas camisas camisetas pero no en este momento para ellos va a ser una pérdida ejemplo si el día de mañana sacan a Brasil o sacan a Argentina que va a pasar con todas esas camisetas el precio va a bajar automáticamente te bajaría el precio ¿por qué? porque la gente la va a terminar rematando como decimos en el salvadoreño con tal de obtener por lo menos algo Marlene y Carla ya bajaron porque ahí donde yo estoy a como dos kioscos venden las camisas esas uy pero es que eso fue o sea es más nosotros de alrededor nos llegaban a decir ¿y esta gente por qué no han venido y los pobres hipotas me van almorzando ¿y qué piensan? ¿por qué no comen aquí? que no sé qué o sea hasta negreros los hacían los clientes hermanos pero ahora solo y solo y ahorita ya pusieron el 25% en cualquiera de las camisas gracias gracias Marlene Carla buenas noches licenciado no sé si me he quedado un punto atrás pero cuando dice lo de los análisis de datos para verificar que la campaña está dice para evaluar nuestras campañas ¿qué herramienta podemos ocupar en este caso? en este caso Carla pudiéramos utilizar si fuera en el caso de correo electrónico como tal el put spot es uno de ellos pudiéramos utilizar el get response que lo vimos en marketing digital serían dos herramientas que pudiéramos estar utilizando para el punto de medir las famosas métricas que se conocen serían dos hay muchas más por ejemplo si fuera la campaña como la vimos en marketing digital la misma herramienta de Facebook la misma herramienta de Google entonces serían las que nos pueden ayudar por ahí gracias ok dígame ya que ni solamente tenía la duda o si pedirle mejor dicho si nos podría hacer como una demostración de cómo podemos ver esas métricas porque fíjese que yo la vez pasada estaba utilizando el que usted menciona pero solamente tenía acceso a información como por ejemplo a estadísticas las redes sociales más que tenían más tráfico cuál es el contenido que las personas buscan más este si muchas muchas estadísticas relacionadas como a información verdad pero no no vi algo así como a correo ajá entonces tengo esa duda de cómo cómo hacerlo entonces si no puede hacer una demostración sería excelente excelente me comprometo a hacerlo hoy tenemos diamantes me comprometo a hacerlo el día viernes porque obviamente esto significa que tengo que evaluar diferentes aplicaciones o herramientas y a ver cuál es la que nos lanza mejor información de manera gratuita entonces compromiso quien deja las tareas es el profesor no los estudiantes o sea aquí todo se cambió verdad no mentira es una broma me comprometo a hacerlo y lo que han estado conmigo sabes de que si cumplimos cuando decimos algo entonces lo vamos a hacer gracias bien entre las buenas prácticas para servirle entre las buenas prácticas que debemos tener la primera es ofrece a los usuarios una buena excusa para que este abra el correo cuál sería la buena excusa que hay una oferta que hay una promoción que hay un descuento etcétera el solo por hoy a veces si funciona pero también a veces ya está bien marcado y bien estigmatizado basado en eso que está estigmatizado tratemos de no utilizarlo mucho es importante que te asegures de conocer a tu público esto lo hemos hablado muchísimo y se va a hablar también hoy en todo que es el módulo del buoyant persona el buoyant persona va a ser fundamental porque es lo que nos da como herramienta conocer a nuestro prospecto ser conciso y ser breve es la clave no ande con rodeos como decían los matemáticos no se vaya por la tangente váyase al grano o sea 2 más 2 es 4 punto tiene la oferta esta esa es la oferta ya no no se vaya por más por ejemplo hoy fui a una tienda y en la tienda le doyó ok este vengo y me gusta esto me gusta esto y empezamos a ver cuando vimos el producto le digo yo a la chica que nos estaba atendiendo ¿qué precio tiene este? porque no estaba etiquetado y me dice tanto ok perfecto ¿tiene en este color? si tengo en ese color ok ¿me lo puedo probar? si se lo puedo probar perfecto y se hizo todo el proceso todo estuvo bien lo único que yo pude haber salido sin comprar nada por una razón porque la persona nunca me dijo le pareció o no le pareció sino que nos dejó ahí al vacío en este caso sea conciso si usted quiere vender obviamente llame la atención a la venta no solamente a la información si usted lo que está haciendo es culturizando educando perfecto entonces dejémoslo ahí pero si el objetivo es vender llamemos a la atención siguiente el diseño web ya lo hablamos debe adecuarse a los diferentes dispositivos y analice el impacto provocado en cada una en cada uno de los correos de las campañas que estamos haciendo y es ahí donde ustedes me han dejado la tarea que demos el ejemplo de cómo se evalúa y cómo se ven las métricas ya a través de una campaña real de correo electrónico 1.2 recursos y conceptos que es el SPAM que significa CTA a qué hace referencia las siglas B2B puede que hayan sido algunas de las preguntas que te plantearas cuando comenzaste a trabajar con email marketing es importante poder contar con un glosario de todos estos términos básicos que completan el diccionario de email marketing saber para qué funciona cada elemento y dominar los grandes conceptos del sector te ayudará a elaborar el mejor plan de email marketing lo que viene adelante solamente voy a hacer una lectura rápida por el hecho de que son conceptos y los conceptos van a ser definidos dependiendo del autor por ejemplo hay conceptos con los que yo no puedo estar de acuerdo como mercadólogo y hay conceptos que sí recuerdo a una licenciada la señora Printens cuando yo estudié mercadeo ella hizo un diccionario muy bueno el diccionario de términos de mercadeo lo llevé cuando en El Salvador los libros eran en inglés los de mercadeo los que teníamos acceso entonces viene ella y hace un diccionario en español con terminología muy bueno el diccionario aunque yo refuté varias palabras como estudiante yo se lo decía pero el autor Juan Pérez dice esto el autor Petro Nilo dice esto y por lo tanto en su concepto de mercadeo está este y este vacío y ella me dijo sí Miguel pero aquí viene el punto usted no ha tomado en cuenta me dijo que yo retomé de Pedrito retomé de Anacleto y retomé de Poca Sangre y estos son los elementos que yo retomé y con base a eso hice mi concepto de igual manera los conceptos que están acá no están escritos en piedra sino que son conceptos bajo un panorama general de un autor por lo tanto no me voy a detener a analizarlos por completo porque desconozco cómo ha sido la estructura por la cual él lo hizo así es que voy a ir de manera general a continuación compartimos los conceptos más importantes relacionados con el email marketing el primero la alerta es un mensaje de correo electrónico que notifica a los suscriptores sobre un evento precio especial u oferta de una campaña estas alertas se pusieron muy de moda cuando empezaron los youtubers cuando empezaron los tiktokers etcétera donde si usted tiene alguien que va siguiendo el tiktok usted sabe que le aparece el alerta y le dice juansito acaba de publicar un correo perdón un tiktok entonces de igual manera api o la aplicación de interfaz de programa esta interfaz de software que permite su aplicación acceder interactuar con otras aplicaciones de servicio web un cliente puede tener conexión a la api para cargar la información de base de datos de un proveedor de correo electrónico y recibir automáticamente los datos desde el email es uno de los programas que se pueden utilizar o son programas que se utilizan para hacer la unión entre la información que estoy enviando y la información que yo tengo ASP proveedor de servicio de aplicaciones pueden haber diferentes proveedores de servicio de software cuál es la diferencia entre uno y el otro vamos a tener que irlos poniendo a prueba por eso lo que yo mencionaba con la tarea voy a poner a prueba algunos para ver cuál nos funciona más y hacer una recomendación de este mi conocimiento hago esa aclaración también porque posiblemente algunos de ustedes van a hacer otras pruebas y me van a decir no Miguel yo creo que el más conveniente es este y entonces ahí vienen las destrezas que cada uno podemos desarrollar autentificación un protocolo automatizado que verifica la identidad de un repitente de correo electrónico o dirección de email me pareció interesante hoy estaba estudiando un poquito más sobre esto de que usted puede entrar a una página web y en esta página crear un correo electrónico fantasma prácticamente utilizar el correo fantasma solamente para descargar por ejemplo usted está ofreciendo un libro gratis y utilizan el correo fantasma y cuando se lo envía se da el factor del rebote el B2B o el B2B como algunos le llaman es la comunicación que se realiza de empresa a empresa esto es lo que ustedes van a tener que manejar también un poquito más porque en correo electrónico es cuando ya estamos a nivel empresarial y no a nivel del B2C que es la comunicación con el consumidor con el consumidor nos comunicamos a través de WhatsApp nos comunicamos a través de Instagram nos comunicamos a través de todos ellos baja conocido también como el que nos lleva al momento donde nos damos de baja de una suscripción el Blacklist es una lista de correos electrónicos que incluye los dominios o las direcciones IP de cualquier emisión de correos electrónicos que se consideran sospechosos por enviar como spam el Blacklist es la lista negra como se conoce también donde automáticamente por ejemplo si el correo electrónico viene de la empresa los tres pollitos ya en automático lo envía a spam el bloqueo es una acción de un ISP para desviar los mensajes de un remitente de correo electrónico a los destinatarios así como usted bloquea a Pedrito y dice Pedrito no vas a poder ver mis historias así lo mismo usted puede ir bloqueando y en su correo cliente de correo electrónico es el programa de software empleado para leer los correos electrónicos como tal en este caso por ejemplo Oblut sería uno de ellos sería Gmail etcétera que nos permiten leer correos electrónicos CTA ya lo dijimos la llamada de atención que se da delivery email la entregabilidad de correo electrónico un número de correos electrónicos enviados restantes el número de rebotes y mensajes filtrados esto es lo que ya nos está permitiendo a través de diferentes aplicaciones o herramientas llegar a ver qué tanto rebote hay y qué tanto correo se está filtrando la dirección de correo electrónico ya lo sabemos está de más hablarlo que siempre tiene que llevar la arroba para que se entienda que es un correo electrónico la dirección IP en la dirección que usted y yo estamos utilizando desde nuestros dispositivos en este caso también hay que tener mucho cuidado porque hay programas que pueden hacer que su dirección IP cambie y por ejemplo no utilizar una dirección IP de El Salvador sino utilizar una dirección IP de Australia por decirle algo estando acá en El Salvador con esto digo hay que tener cuidado por una razón porque también en el caso de los correos electrónicos ofertas y todo lo demás que podemos estar haciendo debemos protegernos lo más que se pueda debemos proteger nuestras transacciones y todo lo que llevemos por lo tanto debemos asegurarnos sí o sí que la dirección IP sea real y que está funcionando a nivel de país dominio de correo electrónico ya mencionamos hay un sinfín de proveedores de correos electrónicos el que más le guste a usted o el que más se adapte a las necesidades email rebotado ya sabemos cuando el correo no se entregó y por lo tanto viene y aquí se puede dar por varias razones por ejemplo en el caso de algunos de nosotros tenemos nuestras fotografías en el drive de Gmail el drive de Gmail creo que nos da 15 gigas si no mal recuerdo y si está lleno nuestro drive automáticamente los correos también los va a rebotar entonces hay que tener ese cuidado de que nuestro correo esté libre el ESP o el proveedor de servicio de correo electrónico permite difundir una lista de correos electrónicos desde sus propios servidores y dominios emplear un ESP tiene como ventaja que la relación de entrega es superior a un servicio de correo electrónico estándar lo que hablábamos en un momento también cuando estamos utilizando una herramienta y no vamos a enviar solamente 50 correos al día sino que podemos enviar una cantidad mayor el filtro de correo electrónico se trata de la herramienta de software que clasifica o ordena las entradas de correo basándose en criterios los criterios de quien lo está enviando si son automáticos o no y esto también nos permite personalizar nuestros emails el iMac es un protocolo para acceder al correo desde las diferentes plataformas el ISP que lo veíamos antes es un proveedor de servicios de internet en el caso de nosotros normalmente estamos utilizando el AOL es uno de los más frecuentes que se utiliza la landing page son las páginas de aterrizaje o en este caso los blogs o las páginas electrónicas que tenemos sobre nuestra o por nuestras empresas y esto nos lleva a que los clientes o los prospectos lleguen donde ellos están o donde nosotros estamos perdón lista de contactos se trata del conjunto de direcciones de correo electrónico a las cuales les estamos enviando y esto puede ser de manera física puede ser de manera electrónica aún puede ser dentro de nuestro correo electrónico que está en la lista de contactos y nos permite desarrollarnos más el mailing list es una opción de la utilización de email que permite mediante una herramienta de distribución masiva de correos electrónicos y que se vayan simultáneamente esta es una de las herramientas también que se ha utilizado al igual que la que mencioné anteriormente para enviar correos masivos y que no se entienda que es un correo masivo sino que se vea como que es un correo personalizado marketing de afiliados es lo que están utilizando muchas de las empresas por ejemplo aquellos que hemos utilizado la aplicación leal es una aplicación de marketing de afiliados donde todos los que están afiliados a ellos obtienen un beneficio las AFP obtienen un beneficio etcétera por mencionar unos ejemplos mensaje de bienvenida es el mensaje automático que suelen recibir los miembros de una lista de suscriptores y este mensaje de bienvenida es el que nos permite después tener un contacto más cercano y ofrecer un producto o un servicio de mejor calidad para él el newsletter lo hemos hablado también que tiene que ver con las preferencias y la prioridad que ellos tienen en el momento de una adquisición de un producto o un servicio personalización de email son las características que nos permiten que obviamente nuestro email vaya directamente a Jacqueline vaya directamente a Carla mercia norma etcétera la política de privacidad todos los correos electrónicos tienen política de privacidad lo recomendable es que usted ponga una leyenda en la parte de abajo de sus correos electrónicos cuando son empresariales donde se cita algunos artículos y se hace referencia que el correo es de carácter personal y que si usted por algún error lo recibió pues que lo elimine automáticamente error nuestro pero de igual manera así estamos ayudando prefijo de correo electrónico ya lo mencionamos proveedores de correo electrónico igual a publicidad en los email esta publicidad casi siempre va a existir y existe gracias a el new lester donde los anuncios van por prioridad de producto o de servicio que estamos ofreciendo el rebote ya lo mencionamos ya hicimos referencia a él y la respuesta automática ya lo hemos dicho también donde a mí me cae un correo de Aristides y automáticamente Aristides recibe un correo millo donde estoy dando una respuesta servidor es el equipo o la infraestructura de almacenamiento con esto si me quiero detener un poquito más porque en el caso de aquellos que tienen páginas web específicamente por ejemplo www.los3pollitos.com .sb por ejemplo ellos están contratando un servidor y en algunos casos un servidor dedicado estos elementos nos permiten una cierta cantidad de almacenamiento dentro de esos servidores pero esa cantidad de almacenamiento dentro de los servidores es la que nos puede beneficiar o nos puede afectar también porque dependiendo del servidor que estemos utilizando posiblemente se puede saturar y no nos permita navegar a todos en un mismo tiempo hagamos un poquito de historia no sé cuántos recuerdan cuando el gobierno de El Salvador dijo que iba a dar los 300 dólares y que se saturó tanto el servidor que no llegó a funcionar correctamente a tal grado que dijeron hemos ampliado el ancho de banda hemos ampliado esto etcétera la empresa proveedora de streaming cuando estrenó El Juego del Calamar creo que sí se llama si usted recuerda también sufrió demandas por el hecho de que saturó el ancho de banda entonces todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta SMTP las siglas que identifican el Simple May Transfer protocolo es el protocolo más habitual que se emplea en el envío de los correos electrónicos entre los diferentes servidores de correos electrónicos software de email marketing es el que usted y yo deberíamos estar utilizando ¿por qué? porque es un software especializado para estar enviando correos en el punto de marketing y el software de gestión de lista de correos electrónicos también lo he mencionado donde he dicho de que se puede combinar la base de datos que nosotros tengamos en Excel con este software de lista de correos electrónicos y nos permite establecer la relación el spam es un email que ya dijimos cae en el punto de no deseado y por lo tanto no llegamos a tener mayor beneficio los suscriptores tienen aquellos que nos dieron su información y se suscribieron a nuestras publicaciones y nosotros les estamos enviando constantemente ¿debemos tener un test A y un test B? sí ¿por qué el test A y el B? porque obviamente esto es lo que nos va a permitir como ya dijimos anteriormente poner a prueba si el A o el B nos está funcionando el white list es totalmente lo contrario al black list donde nosotros debemos estar en la lista blanca es decir en la lista donde se filtra y no hay spam no hay virus etcétera y pueda recibir todas las personas el correo electrónico le voy a enviar la presentación si es la pregunta que me van a hacer si está en el material también está en el material lo siento tengo que correr porque si no no llegamos ok preguntas que no sean esas dos que acabo de decir licenciado en estas herramientas que se ha estado mencionando por ejemplo se pueden hacer listas de clientes por ejemplo que yo le vendo a empresas y a clientes individuales si puede manejar todos los tipos de listas por ejemplo listas de amigos y los precios que le da a los amigos son unos los precios que le da la empresa son otros y los precios que le da un nuevo prospecto es otro podemos establecerlos gracias para servirle alguien más cuál es la diferencia entre landing page y página web ok Jacqueline landing page es cuando ya aterrizó en nuestra página web nuestra página web es www.los3pollitos.com.es esa es nuestra página web pero yo envío un correo electrónico que le van a dar clic y al darle clic lo va a direccionar a www.los3pollitos.com.es a eso se le llama landing page es una pista de aterrizaje donde llega a nuestra página web y ahí encuentra toda la información que no le hemos brindado dentro del correo electrónico me gusta cuando me hace las respuestas pero me queda todavía como una pequeña confusión o sea entonces es como una subpágina ajá le decía que me queda un poquito de duda entonces es como una subpágina una página dentro de la página web sí en el caso Jacqueline tenemos nuestra página web que es www.los3pollitos.com.es esa es nuestra página web pero yo le acabo de enviar a usted un correo electrónico y en el correo electrónico le pongo una oferta y le digo este día si usted descarga los cupones para que ellos ya hicieran memoria de qué página hay cupones ¿verdad? se descarga se descarga y cobran el 50% de descuento en entrada yo no dije empresa es balneario aguas termales etcétera entonces y llega usted a esta página ¿sí? y cuando llegó a esta página eso es landing page es mi pista de aterrizar van a aterrizar en mi página web que es la de los tres pollitos ¿cómo llegaron a aterrizar ahí? a través del click que le dieron en el correo electrónico a través del click que le dieron si fuera redes sociales a través del click que le dieron si es en redes sociales entiéndase whatsapp entiéndase facebook entiéndase youtube etcétera ¿sí? y llegan a mi página web no sé si hoy sí me he dado a entender más o menos más o menos comprometo a explicarlo con más detalle Samuel sí, Lick bueno yo tengo entendido de que la landing page o sea se popularizó bastante en la pandemia cuando tenían los famosos cuando se popularizó los famosos cursos en línea y todo eso ahí se se hizo bastante popular yo tenía no sé si me voy a equivocar licenciado pero yo tengo entendido que la la landing page es como una página una pequeña página extra donde hay un un poco de información de nuestro servicio pero también es como para extraer también información de la persona que está visitando esa página porque a través de esa página la persona que está interesada en adquirir nuestro servicio o nuestro producto nos deja alguna parte nos deja datos y a través de esos datos es que nosotros la contactamos después eso tengo entendido que es la landing page es solo para para recopilar es una paginita pequeña con un poco de información y recopilación de datos eso es lo que tengo entendido yo son las dos cosas Samuel ejemplo si mi campaña es a través de redes sociales significa que yo no tengo el correo de Samuel y yo necesito el correo de Samuel entonces cuando hice la publicación en Facebook usted le dio clic me llevó o lo llevó a usted a mi página web cuando lo lleva a mi página web le ofrezco toda la información del producto que usted está interesado por ejemplo usted está interesado en unos mouse gamer por ejemplo está interesado en esto y yo le empiezo a brindar en mi página web toda la información posiblemente no tenga la opción de que compre ahí en automático que le pueda agregar a la canastita y todo lo demás pero si tengo ahí sí el formulario donde le estoy pidiendo su correo electrónico su número de teléfono etc entonces la landing page es esto la pista de aterrizaje donde está la información y por eso dije las dos cosas donde está la información y donde yo recupero o recabo no es recupero recabo información de los visitantes entonces sí son las dos Samuel porque no siempre va a llegar a través de un correo electrónico por eso es que en el caso de todo lo que hemos estado hablando email marketing perdón marketing digital inbound marketing email marketing los tres tienen que ir en asocio veámoslo así como que es una banda que va entre todos y le van a hacer la ¿cómo se le llamaba cuando nos aventábamos encima de las demás? términos salvadoreños buruca creo que era sí verdad que nos aventábamos buruca buruca gracias que nos aventábamos encima lo mismo o sea aquí apliquen ese principio donde a través de marketing digital inbound marketing y email marketing pum nos aventamos sobre el cliente y le caemos por cualquiera de las opciones entonces pero es una otra otra pregunta licenciado con respecto a eso yo siempre he tenido dudas que bueno porque veía también de que los llamados a la acción que ponían para esas landing page era el famoso solo queda tanto tiempo para esta promoción y hasta estaba como hasta un contigo solo queda tanto tiempo ponían hasta los ajá eso cabal solo queda tanto tiempo o estaba el otro que era bien famoso que era el de cupos limitados reserva tu cupo ya y es más a veces también ponían ese 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 conteo porque solo hasta hasta tales horas uno podía reservar los cupos era era un 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 marketing bueno que en su momento a mí me impactó pues en su momento hoy ya cada vez de que me sale algo así y poco me impresiona pero antes si era me impactaba cuando yo veía algo así porque yo decía si no lo agarro ya no voy a no voy a tener nada de esto entonces lo que mi pregunta con cuento de esto eh eh si para esas landing page eh que se hacen donde uno recopila la información porque a través de ese de esa recopilación de de información es que también este eh se agarra el correo del del interesado verdad y al correo uno le estaba de bombardear y bombardear porque a mí me ha pasado de que de repente tengo un montón de cosas de las que yo ni me acuerdo que me hayan suscrito pero todo fue por una landing page entonces eh mi pregunta es ahora ya ya digamos de que eso ya la popularidad ya bajó un poquito porque los que los que ocupan eso son personas más de servicios más de dar clases online eh eh es raro que yo vea algún que otro producto en la mayoría de de páginas que veo son prácticamente de venta por ejemplo siete productos siete zapatos eh me dir me redirige directamente a la página web donde están todos los zapatos eh pero vaya mi pregunta esa es la landing page la landing page es donde están todos los zapatos porque le redireccionó le dirigió a donde están todos los zapatos si es donde vamos a encontrar la landing page es donde encontramos toda la información de la empresa es donde encontramos toda la información del producto es donde encontramos todo lo que vamos o lo que andamos buscando en un momento determinado ahora pero es que yo le hago esta pregunta yo le hago esta pregunta porque mi primo tiene un negocio depende de computadora entonces tiene tiene un negocio de venta de computadora él administra su página web porque tiene una página que a través de esa página eh hay información del producto pero es siempre página web y cada vez de que se redirecciona a esa página es como página web porque están todas están todos los productos pues no es una landing claro este este en esa página web aclaremos si es una landing recuerde landing page es pista de aterrizaje pista de aterrizaje es una landing page ahora y esto es lo que de marketing digital lo dijimos todos deberíamos tener nuestra pista de aterrizaje todos 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 porque no podemos seguir vendiendo desde facebook no podemos seguir vendiendo desde tiktok sino que tenemos que vender desde nuestra página oficial ya sea página web o como dijimos en marketing digital como mínimo un blog gracias un blog o mínimo entonces por eso si lo necesitamos pausa o sea que digamos que la página web es el lugar pero landing page es el término cuando llegamos a esa exacto gracias así ok llego a mi casa bueno mi casita es mi página web cuando yo aterrizo en mi casita llegué a la landing page gracias me gusta el ejemplo bien hago el comercial porque el día de ayer hice un comercial rapidísimo y permítanme permítanme que quiero hacer un comercial donde no es denme un segundito wow alguna pregunta o comentario en este momento mientras busco una consulta bueno la vez pasada mencionaron si mal no recuerdo solo quiero confirmar si es así que para que nosotros enviemos un correo como personalizado hay que comprar o pagar una aplicación o se le paga a alguien para que lo haga o como funciona eso por ejemplo quiero mandar 25 correos pero quiero que en todos los correos sea como personalizado por ejemplo vaya así como los que envía a veces las AFP que viene el correo de la AFP y todo pero vienen y cuando yo lo abro ahí sale mi nombre por ejemplo eso es pagado hay gratuitos y hay pagados y también como agregado si le puede pagar a alguien para que lo haga o sea son las tres herramientas en lo personal yo les recomiendo que utilicemos la versión gratuita pero si nos quieren dar un trabajo a los demás que nos dedicamos no yo no me dedico a esto pero a los colegas que se dedican a esto excelente también ellos lo pueden hacer personalizado ahí son los tres donde hay ya aplicaciones ajá pero se tiene que enviar uno a uno o porque se envían en colectivo y todo esto se envía en colectivo a través de la base de datos voy a tratar de este tema agregarlo en la tarea que me dejó Jacqueline ajá por ejemplo vaya por ejemplo si yo quiero enviar yo Daisy quiero enviarle un correo a Juan Pérez por ejemplo y a y a Petronilo y a Petronilo por ejemplo ajá pero yo se los quiero mandar a los dos al mismo tiempo se los podemos enviar dependiendo si estamos utilizando un CRM a mil personas al mismo tiempo y le va a aparecer Juan Pérez Anacleto Poca Sangre Casimiro el CRM es una aplicación el CRM es el conjunto de todas las aplicaciones de comunicación para enviar la información lo profundizo el día viernes eso sí ahí se los voy a explicar con lujo de detalle vamos a dar ese ese bono bien paso asistencia perdón perdón pero es que este email marketing está bien cargado de verdad que está interesante permítanme Blanca Marleni presente gracias cintia presente gracias claudia patricia presente gracias claudia vanessa enrique ernesto érica érica presente gracias giselle presente gracias héctor héctor gelé ok gracias héctor casi lo pongo en la sustancia gelé gracias henry henry hoy no lo escuché ni lo vi jacqueline jacqueline ok eh jamie jamie gracias jamie que se mejore que se mejore jamie gracias gracias josearístides presente licenciado gracias eh juan jerónimo estamos presente gracias gracias carla presente gracias catherine marisol presente gracias leonel leonel ok lillian deis presente gracias maria jose presente gracias eh merci presente no estaba segura de si mencionó mi nombre pero presente gracias es que se cortó ok norma leticia presente gracias norma yesenia presente gracias rosa elizabeth presente presente gracias roxana elizabeth presente gracias 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 samuel presente gracias sumeivi presente gracias alexandra presente gracias beatriz presente licenciado gracias vicente antonio presente profe gracias jessica marisol jessica sí ya la vi gracias jessica bien creo que nos vamos a estar conectando si usted puede unos cinco minutitos antes para arrancar ocho en punto para que nos alcance el tiempo ¿verdad? entonces yo voy a intentar también conectarme unos cinco minutos antes sé que no está en el horario hago la aclaración pero lo estoy pidiendo para que no esperemos sino que ocho en punto arrancamos con la clase y aprovechamos esos cinco minutos ha sido un placer nuevamente estar con ustedes feliz noche feliz provecho nos vemos y éxito en la nueva clase que llevan feliz noche licenciado provecho hasta mañana